Música Música Todo fue como en un sueño Música 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 Todo va a sucederlo Música Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como tú eres Música 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 Tener, probar, probar un cerebro Es así, así es No hay nada que hacerle Es así, así es Me dicen los tiempos Con una larga de verdad Me pides un beso Y yo me quedo Cada día Ahora tengo un momento Y todo lo diré En el cielo Y ahora quiero sentir el cielo Tengo un minuto Y ahí te veo un momento Y junto a mí Te hablaré de un fin momento Y en la profunda Te hablaré de un fin momento Y en la profunda